Ha sido una decisión, como podéis imaginar, difícil, complicada, porque quedaban solo tres encuentros. De hecho, lo fácil para nosotros como institución es haber mantenido hasta el final al cuerpo técnico, pero bueno, entendemos que las sensaciones no eran buenas. Seguramente Mauricio no es el responsable de todo, tendrá su responsabilidad como tengo yo la mía, como tienen los jugadores y como tenemos todos los que pertenecemos a esta institución, pero como es importante cada partido y como es importante todo lo que sucede, pues hay que tomar decisiones y en este caso hemos considerado oportuno cambiar. Por consiguiente también, como sabéis, y se anunció ayer en el comunicado, una de las líneas estratégicas que también estamos mandando dentro de la institución es mirar primero hacia adentro antes que hacia afuera, y ahí el entrenador del segundo equipo, que en este caso es Salvador, pues es la persona que entendemos que va a cumplir estos tres partidos que quedan de campeonato, y el resto de gente que le va a auxiliar o que le va a ayudar, pues son gente de la institución que ya estaba en el primer equipo, que ya conoce el primer equipo, va a estar como segundo entrenador Tomás Campos, como preparador físico Néstor Ibarra, como auxiliar también de preparación física Cosme, de entrenador de portero sigue Alan, departamento de análisis Joel con Irving, y bueno, espero no dejarme a nadie, pero digamos que la estructura auxiliar del primer equipo se mantiene igual, y la única promoción que se ha producido es el entrenador de la Sub-23, que pasa al primer equipo, y el segundo entrenador que estaba en la Sub-23, pues Jaime va a estar ahí asumiendo el rol de la Sub-23, si luego la Sub-23 se clasifica para playoff, pues Salvador volvería a terminar el campeonato con la Sub-23. Así que esos son los cambios que hemos decidido hacer, y bueno, a partir de ahí pues estoy a vuestra entera disposición para las preguntas que me queráis hacer. Yo particularmente no comparto las declaraciones que hizo el otro día, eso no quiere decir que esté fuera por las declaraciones, que no es el caso, no está fuera por las declaraciones, pero sí que no comparto algunas de las reflexiones, porque además ya las hemos hablado previamente, ya se le había dado incluso internamente lo que nosotros opinábamos, opinábamos, pero no siento que ahora los resultados o las sensaciones del equipo tuvieran relación con lo que, un poco algunas de las cosas que él comentaba, ¿no? Lo digo, insisto, desde la precia absoluta y desde que igual que él mostró su opinión, pues yo muestro un poco la mía, ¿no? ¿Tiene toda la culpa los entrenadores? Pues no. Yo lo digo siempre, si analizamos procesos o proyectos exitosos, la mayoría de ellos tienen todos un denominador común, que es la estabilidad. Y la estabilidad pasa por el entrenador, por el director deportivo, por jugadores, por la presidencia, por todo, ¿no? Y bueno, pues está claro que ahora mismo no ha habido estabilidad. Yo no sé si soy un director deportivo atípico o no soy atípico, no lo sé, pero creo que a mí seguramente, principalmente fuera, me van a evaluar por los resultados deportivos. Nosotros ahora mismo tenemos un proceso de selección abierto, pero anteriormente yo me he ido entrevistando con entrenadores, pero no es una cosa de Juárez, sino en cualquier club que he estado, me parece que una de mis responsabilidades es conocer a los entrenadores y no cuando ya he cambiado ponerme a buscar, sino que tiene que ser un proceso, porque, bueno, sí es verdad que Mauricio, por ejemplo, terminaba contrato, pero imagínense que Mauricio decide no continuar, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas siempre, que un entrenador quiera irse a otro club, que un entrenador quiera pegarse un año sabático, que el club no cuente con él, y para avanzar todo ese tipo de información, pues la idea es, evidentemente, tener la mayor parte de información posible como dirección deportiva o como club o como institución. Y sí, sí que tenemos cosas ahí avanzadas, perfiles que nos gustan mucho. Ahora mismo tenemos plena confianza en Salva, como entrenador para estos tres partidos. Realmente quedan nueve, diez sesiones y tres partidos, son doce, trece días lo que nos queda. Es muy importante para la propiedad, porque al final se habla mucho de cuando no salen los resultados, pero al final la multa se paga. Y cuando se habla es muy fácil hablar del dinero de otros, pero es dinero. No, no creo que sea el caso que los jugadores le hayan querido hacer la cama, ni mucho menos. Creo que el equipo ha querido, pero es verdad que las sensaciones que yo tengo son negativas, por eso hay del cambio y bueno, con respecto a las declaraciones del míster que hizo antes de que yo llegara, con respecto de los fichajes y todo eso, se habló internamente con él y muchas de las cosas que él dijo, pues creo que se le reconocieron, pero yo insisto, creo que eso ya pasó. Luego es verdad que todo lleva un proceso y yo también he dicho aquí, y he reconocido que hay que tener paciencia con el entrenador, que los fichajes… Pero al final cada uno en su lugar quiere hacer lo mejor posible. Y no sé, en la próxima conferencia, hoy creo que iba a venir Estupiñán, preguntarle a él desde cuándo ya vaya hablando con él. Yo ya hablaba con él tres o cuatro semanas y su club no dejaba salir porque quería firmar dos delanteros para dejarlo salir a él porque le quedaba un año de contrato. Entonces, claro, yo también quiero que vengan antes, que estén lo antes posible, pero no es una cuestión de que el club no haya dado los recursos. No creo que sea así porque también se han sacado algunos jugadores también de la institución. Se ha intentado incluso también traer a algunos jugadores que él quería que vinieran, intentar ser lo más empático y que él estuviera lo más contento posible. Lo sentimos y en algún caso no se ha logrado, pero ha sido con la mejor de las voluntades. Insisto, yo hay algunas declaraciones que no comparto. Lo respeto mucho porque me parece un buen tipo y esto no son solo palabras, porque eso se transmite cuando una persona te mira, cuando una persona tiene gestos contigo. Me parece que es una gran persona. Pero bueno, yo el otro día y no está fuera por ese tema, es más por la sensación… Gracias. 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 Gracias.